Bueno, es muy importante dar a conocer que con las medidas que estamos tomando se está logrando una reducción en la inflación, poco, pero ya no está creciendo. Hoy, como lo hace el Inegi, cada 15 días a las seis de la mañana se dio a conocer el dato de inflación de la primera quincena de octubre y ya tenemos una inflación anual de 8.5, estábamos en 8.8, la anualizada, es decir, va bajando. Así estamos ahora, estábamos 8.8. Creo que en esta semana se da a conocer el dato de inflación en Estados Unidos, este es el anterior de septiembre, también de septiembre de Europa, pero nosotros haríamos 8.8 y sí, siguió bajando, por lo que estoy viendo, el sector energético, es decir, productos del sector energético han ido a la baja. Esto porque no ha aumentado el precio de las gasolinas ni del diésel y está a 0.4 y traemos 4.3 en alimentos, que es ahí donde estamos trabajando. En el caso de alimentos va a bajar por el acuerdo que tenemos con productores, distribuidores. Se firmó un acuerdo para que la canasta básica de 24 productos se venda en mil 38, mil 39 pesos. Y si vemos los precios, en la mayoría de los casos está abajo o no supera los mil 39. Por ejemplo, Soriana está cumpliendo, Chedraul está cumpliendo, Walmart está cumpliendo con los compromisos. En el caso de Walmart se firmó un acuerdo especial, o sea, llegó a un acuerdo para que ellos, a la entrada de todas sus tiendas, exhiban los 24 productos, inicialmente con el precio de mil 39 y con el compromiso de mil 39 y con el compromiso de irlo bajando. También se llegó al acuerdo con ellos de entregarles una licencia de libre importación de alimentos, sin aranceles, sin trámites burocráticos. Ellos, ellos se hacen responsables de la calidad de los productos importados. Así nos los expresaron por escrito. Y esta empresa distribuye el 25 por ciento de todos los alimentos del país, 25 por ciento. Y con Chedraul y con Soriana, que están en el programa, pues yo creo que pasan el 50, las tres. Entonces, estamos trabajando, al mismo tiempo impulsando la producción de alimentos en México. Del jueves que vamos a Baja California Sur, por la tarde, vamos a evaluar el programa de fertilizantes, porque se van a entregar de manera gratuita los fertilizantes a los pequeños productores. Entonces, todo esto va a ayudar mucho a incrementar la producción. Entonces, es un buen dato que queríamos compartir con ustedes. Por favor, los invito a suscríbete en los canales de Amore Mío, Abuelito 4T, Emanuel Maldonado y Música Emanuel. Compartir y activo las campanas todas. Dale pulgar hacia arriba. Muchas gracias de corazón. Gracias. 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 Gracias.